Papá, papá, todo a mi gente, papá, papá, todo a mi gente, ¿quién quiere mi ritmo caliente? Papá, todo a mi gente, papá, papá, todo a mi gente, papá, papá, todo a mi gente, ¿quién quiere mi ritmo caliente? Con DJ Dobrá y Ray Martín. La disco está lista, vamos a gozando de todo el otro color. Sientes suave el tacto de tu piel cuando bailamos juntos, mi amor. Yo sé que esta noche son todos bien ready para hacerte libertar. Por eso te invito a que vengas conmigo, conmigo, te quiero gozar. La disco está lista, vamos a gozando de todo el otro color. Sientes suave el tacto de tu piel cuando bailamos juntos, mi amor. Yo sé que esta noche son todos bien ready para hacerte libertar. Por eso te invito a que vengas conmigo, conmigo, te quiero gozar. Si te gusta la pieza, mami, si te gusta la pieza, dale. Si quieres mi ritmo, dale pa'lante, pa'l lado, si quieres, pa'l lado. Si tú quieres mi ritmo, suave, si tú quieres mi ritmo caliente. Pa' toda mi gente, pa' 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 pa', pa' toda mi gente. La conexión desde Europa, va el mundo en cero. Con DJ Dufra, Axel Zay y Ray Martín. Y esta chica me va a enamorar, esta chica me vuelve loco. Me va a enamorar, me, 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 me va a enamorar, ya. Y esta chica me va a enamorar, esta chica me vuelve loco. Me va a enamorar, me, 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 me va a enamorar, ya. La disco está lista, vamos a gozarlo de todo el otro color. Sientes suave el tacto de tu piel cuando bailamos juntos, mi amor. Yo sé que esta noche son todos bien ready para hacerte libertar. Por eso te invito a que vengas conmigo, contigo yo quiero gozar. Contigo yo quiero gozar, esta noche la vamos a pasar. Mirando las estrellas bajo la luna llena te voy a desnudar. Quiero sentir tu calor, esta noche entre los dos. Mis ojitos mirando, me están sinotizando. Rompemos la disco, mi amor. La disco está lista, vamos a gozarlo de todo el otro color. Sientes suave el tacto de tu piel cuando bailamos juntos, mi amor. Yo sé que esta noche son todos bien ready para hacerte ni brincar. Por eso te invito a que vengas conmigo, contigo yo quiero gozar. Hay que siga las fiestas, mami. Hay que siga las fiestas calientes. Pa' toda mi gente. Pa' 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 toda mi gente. Hay que siga las fiestas, mami. Hay que siga las fiestas calientes. Pa' toda mi gente. Pa' 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 toda mi gente. Una vez más. DJ Dofla junto a Ray Martin. Master New York, la compañía de Andalucía, ¿ok? Quítalo más. Quítalo más.